Leemos el versículo 7, yo publicaré el decreto, yo dame al dicho, mi hijo eres tú, yo te eneje hoy. En Hechos capítulo 13, versículo 33, vemos los apóstoles diciendo lo siguiente, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como también en el Salmo segundo está escrito, mi hijo eres tú, yo te he eneje hoy. Entonces en Hechos capítulo 13, versículo 33, dice que Jesucristo fue enejado, hablando de su cuerpo glorificado, en la resurrección. Pero vemos que Jesucristo fue hijo de Dios antes de la resurrección. Jesucristo fue llamado hijo de Dios. En Mateo 3, 16 y 17, en el Bostim, dice, Jesús di pues que fue bautizado, subió luego de la agua, y aquí los cielos le fue abierto, y vio al Espíritu de Dios que descendía como padoma, venía sobre él. Y aquí una voz decía lo que decía, este es mi hijo amado, el que tengo contenimiento. En el Bostim de Cristo, Jesús fue declarado hijo de Dios. En el monte de transfiguración, Jesús fue declarado hijo de Dios. Mateo 17, 5, Y mientras era una brava, una nube respaliente, los cubrió. Y aquí una voz desde la nube, que dijo, este es mi hijo amado, en que cual tengo contenimiento a he oído. Vemos en Romanos 1, 4, que dice, Y fue declarado su hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Romanos 8, 3, dice, Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo, en semejancia de carne, de pecado, y a causa de pecado, ponen no el pecado en la carne. Romanos 8, 3, declara que Jesús fue hijo de Dios, antes de venir en carne humana. Porque dice, que Dios enviando a su hijo, en semejancia de carne. Entonces, ahí, enviando a su hijo en semejancia de carne, nos está diciendo, y está declarando que Jesús fue, antes vinía en carne humana, Jesús era hijo de Dios. En Proverbios 30, versículo 4, dice, ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encierró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabéis. Entonces, vemos que, ahí vemos, en Proverbios 30, versículo 4, que Jesús fue hijo de Dios, antes la fundación del mundo. Porque el papo Reyes dice, ¿Quién hizo esto? Y pues dijo, ¿Quién es su hijo? Ahí está declarando que Jesucristo es hijo de Dios, antes de todo esto. Leemos en Juan capítulo 17, Jesús dice lo siguiente, Estas cosas abrió Jesús y levantó los ojos del cielo, y dijo, Padre, ahora he venido, glorifica a tu hijo, para que también tu hijo, también te glorifique a ti, como le ha dado protestar sobre toda carne, para que dé vida a todo lo que le diste. Y esta es la vida interna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual, tu enviado, en versículo 3 dice, el único Dios verdadero, en primera de Juan capítulo 5, versículo 20, dice que Jesucristo es el único Dios verdadero, entonces vemos que Padre e Hijo, los dos son el único Dios verdadero, ahí vemos que los tres comparten, este, posición, eso quiere decir las tres personas, es el único Dios verdadero, y en versículo 4 y 5 dice, yo te he glorificado en la tierra, he cavado la obra que me diste, que hicieres, y ahora, oh Padre, gloríficame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo, antes el mundo fuese, entonces, el Hijo y el Padre compartían la gloria, antes el mundo fuese, y que Jesucristo dijo, la gran comisión, que Jesús dijo, antes de ser subido, Jesús dijo, por tanto, ir y enseñar a todas las naciones, bautizándonos, en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, este es el nombre del Trino Dios, por eternidad, Padre, Hijo, y el Espíritu Santo, te puedes imaginar, que el Hijo no era el Hijo, y entonces, el Padre no podía ser Padre, y vemos en el Antiguo Tratamento, el Espíritu Santo, sigue siendo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no ha cambiado, vemos que, el Padre no puede llegar a ser un Padre, porque todos sus atributos, son atributos eternos, entonces, el Padre siempre era el Padre, el Hijo siempre era el Hijo, y el Espíritu Santo siempre era el Espíritu Santo, entonces, quiero declarar esto bien claro, porque hoy en día, hay gente que dice, que Jesucristo vino a ser el Hijo, cuando nació, no, Jesucristo fue declarado, y generado, el Hijo, Dios el Hijo, fue hecho carne humana, y generado, en el nacimiento, bueno, ante esto, Jesús era Hijo de Dios, y era Dios el Hijo, yo sé que es difícil para entenderlo, aunque Jesús fue declarado, declarado Hijo de Dios, cuando vino en la carne, Jesucristo siempre era Hijo de Dios, en Jesucristo viniera en la carne, fue declarado, fue dicho a todos, este es mi Hijo, este fue, esto fue algo, que era secreto, menos ahora, es revelado, cuando Jesús vino a ser, Jesús nunca vino a ser, Jesús siempre ha existido, Hebreos 13, 8, dice, Jesucristo el mismo hoy, ayer, y por todos los siglos, nunca llegó, sea un tiempo, cuando Jesús vino a ser, mira lo que dice Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque un niño, no es nacido, un hijo, no es dado, no tal, el niño es nacido, menos el hijo, es dado, el Hijo de Dios, fue dado a nosotros, por nuestro pecado, para morir en la cruz, era ya Hijo, antes, nací, porque un niño, no es nacido, un hijo, no es dado,